¡Atención promo! Este sábado 26 de diciembre ¡Gran fiesta de reencuentro de ex-alumnos! ¡El Colegio Pungo Mejor! ¡Promoción 1990! ¡Michael Samudio! ¡Con la presencia de la orquesta más reclamada del momento! ¡Mira para arriba! ¡Grema Orquesta! ¡Me mata! ¡Con las mejores voces de la cumbia! ¡Lucho Cuellar, Ex Grupo 5! ¡Jorge Carrillo, Ex Grupo 5! ¡Johnny Berrospi, Ex Papilón! ¡Y por eso está sexy! ¡Grema Orquesta! ¡Con sus exitazos que todos reclaman! ¡Este será el reencuentro bailable ¡Más bonito! ¡Del Colegio Pungo Mejor! ¡Este sábado 26 de diciembre! ¡Desde las 10 de la noche en el patio del colegio! ¡Te esperamos promo! ¡Pasaremos lista! ¡Organiza la promoción 1990! ¡Michael Samudio!